Arturo Beteta, presidente de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Yo lo veo como una opción nueva, alternativa, para los profesionistas que están trabajando, que requieren flexibilidad de horario o que simplemente quieren actualizarse. La verdad es que me parece un lugar bastante serio, unas instalaciones muy bien puestas, mucha gente trabajando, se ve de forma muy proactiva, y pues seguramente esto se ve reflejado en los planes de estudio y los programas que ofrecen. Si decidieron entrar en una modalidad en línea, que hagan el compromiso con ellos mismos porque nadie más los va a obligar a hacerlo, que sean constantes y que se automotiven para terminar esto y seguir mejorando. Yo creo que un alumno que estudia en línea es principalmente automotivado, porque como explicaba, uno mismo es el que tiene que presionarse para terminar lo que se ha propuesto. Dos, pues obviamente habilidades tecnológicas, que a lo mejor otras generaciones no era tan común, pero hoy en día es pan de todos los días. ¿Qué otra habilidad tendría? Yo creo que además habla de una autosuperación, porque el estudiar siempre quiere decir que te quieres mejorar como persona y como profesionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!